bueno continuamos cielo cubierto 16 grados nueve décimos quiero decirles que el pronóstico del fin de semana no es muy alentador que digamos realmente si se cumple vamos a pasar un fin de semana pasado por agua y con tormenta eléctrica veremos para entender tenemos este fragmento de los dichos de Irene Montero para que ustedes se digan quién es Irene Montero es la mujer que está con la vocera presidencial cuando la vocera le dice ves y eso que está ahí son las piedras que puso la derecha es esa persona que había estado aquí en Buenos Aires y que vino a dar charlas sobre la ley de sólo es sí cuando dice sí que supone o tiene como concepto original de que la relación debe ser explícita digamos en estos términos hola buena moza queréis vos gozar de mis partes pudendas puedo yo penetraros debéis decirme que sí cuando me dice sí será sí bueno hay un bolón quiere españa con esta ley porque resulta que la ley termina favoreciendo a los violadores que están saliendo todos de la cárcel antes a consecuencia de la ley de Irene Montero escucharla miren lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley sólo si es sí Naciones Unidas el comité CEDAO ya nos alerta de esta situación nos dice que los estereotipos el machismo pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos ese machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa por tanto lo que haremos será en cumplimiento de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia y como ha dicho el presidente pues confiamos también en que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores bueno este este barullo es tan fenomenal tan fenomenal que la asociación de magistrados de españa en la jornada del día de ayer pidió al gobierno de pedro sánchez la renuncia de la ministro iréne montero es iréne montero frente a un texto de una ley que fue digamos seguramente discutida explicada qué es lo que provoca la ley la ley provoca que las penas sean menores entonces sujetos tan perversos tan tan bizarros tan reprensibles como seres humanos como aquellos que participaron de la mega violación conocida como violación de la manada un hecho ocurrido en españa hace ya calculo yo por lo menos una década que ha pasado todo esto este están saliendo antes la ley está mal elaborada está mal construida hay un gran debate en españa de quién tira responsabilidad de todo esto ayer el programa central de televisión española le preguntaban a diversos actores de la vida pública española pero escuchen nadie leyó todo esto nadie hizo la interpretación de todo esto bueno la controversia es muy grande y empieza a mostrar primero los límites intelectuales el deterioro intelectual muy fuerte que ha provocado toda esta instrucción de personajes en la vida pública de las naciones podemos tiene un correlato exacto con los grupos que orbitan alrededor de cristina en particular con todo lo que tiene que ver con hoy las ororas del silencio no decir todas aquellas que por ejemplo frente a la agresión estúpida que este gildo y frank lleva en contra de maría eugenia vidal hacen silencio si depende a quién putes depende a quién insultes depende a quién agredas habrá acción o no habrá silencio últimamente el silencio impera después de la presentación espectacular de la construcción teatral de toda la cuestión de telma fardín no que en realidad me parece que actuó de contrario senso es decir porque en vez de generar un ámbito de simpatía hacia telma fardín generó un ámbito de rechazo a la persona de telma fardín porque después comenzaron las cosas que sí saben hacer muy bien que es la rosca económica después de la gran presentación y de la gran utilización del caso de telma fardín eligiendo un hombre objetivo no este como es el caso de d'artés buscaron un objetivo de alto rendimiento no buscaron cualquier caso y todo se empezó a transformar en una discusión donde la verdad resultó ser lo menos importante de todo bueno el pico máximo de todo esto que digamos ocurre ocurre en en argentina ocurre en españa ocurre en francia esto impacta en todo el mundo occidental fíjense ustedes por ejemplo que no hay declaraciones de estos grupos u organizaciones de apoyo a las mujeres en irán irán donde todos los días sigue dándose una situación de cada vez mayor violencia el régimen no logra pese a su política criminal de represión poder parar lo que está aconteciendo tenemos todos los días este yo los invito no me necesitan a mí busquen cuentas en twitter es muy fácil hacerlo porque además si empezás a seguir a determinados este comunicadores este en lengua farsi este esta maravilla que es el sistema de google te permite este leer entender interpretar lo que está ocurriendo anoche hubo este escenas tremendas en una ciudad de aproximadamente 70 mil habitantes las cosas ocurren generalmente de noche las mujeres lideran y lideran mujeres jóvenes lideran pibas lideran pibas en edades secundarios lideran mujeres entre los 20 y los 30 y lo que está ocurriendo de fenomenal en irán es que los hombres están empezando a volcarse a estar al lado de esas mujeres que no se son sus mujeres pero es un cambio de paradigma la verdad crucial este importante aquí impera el silencio el silencio es absoluto absoluto parece que algunas cuestiones sólo afectan cuando ideológicamente convienen y si no miramos para otro lado si no miramos para otro lado pero de las cosas que ocurren bueno ayer nuevamente y en estas horas hoy también seguramente tendremos un marco de tensión muy complejo alrededor de cuántos pesos necesitamos para obtener un dólar una de las críticas que se le están haciendo sergio tomás masa desde adentro de la estructura organizacional del poder es que el llamado dólar catar puso una cota muy alta con lo cual el mercado tiende a ver un dólar de 300 en más como el punto de equilibrio del dólar muy alejado cada vez más alejado del dólar oficial con lo cual la presión al respecto de tener que llevar a un ordenamiento de la moneda con objetivo fiscal se hace cada vez más evidente y cada vez más fuerte que es lo que se está diciendo bueno que masa sostiene que en este momento tiene 10 mil millones de dólares de juego sostienen ellos que china efectivamente dio el aval para transformar este su moneda yuanes o reminbi no sé cómo se denominará este en dólares y de esa manera poder dar mayor soporte y lo que queda claro más allá del comunicado formal del fmi cuando dice que las relaciones fueron positivas es que la relación con georgeva fue muy complicada georgeva le dijo al presidente fernández deje de pedir deje de pedir porque en washington están hartos de escucharlo pedir ustedes tienen temas que resolver dejen de pedir fue fuerte el tema porque alguna vez tendrías que decir bueno mira la verdad este vamos a corregir la situación fiscal vamos a ordenar este tema vamos a empezar a buscar un mecanismo para bajar la deuda en pesos etcétera 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 ayer hubo varios elementos yo yo recomiendo fuertemente seguirlo a julian josotovic este en twitter porque los datos que da sobre los niveles de endeudamiento de letras del estado son muy interesantes están muy bien este muy bien presentados y estructurados y se subió a esto también el diputado luciano las pina que es economista y bueno y es una de las personas que suelen citarse que integrarían el staff del próximo gobierno en relación a todo esto la verdad que lo que han hecho es un desquicio es un desquicio fenomenal es una mala praxis este económica una mala praxis política y lo de ayer sólo se puede resumir en algo muy muy concreto hay un universo de personas que viven en un estado emocional alejado de la realidad muy alejado de la realidad no se trata de que decir bueno pero cómo podés seguir la cristina qué sé yo hay gente que sigue a trump hay gente que sigue a no sé son estadios de la sociedad son representaciones de estadios de la sociedad es en democracia y está dentro del contexto el problema es la concepción ademocrática que expresa cristina ese sí que es un problema político serio muy serio continuamos en un instante un comporte 2 2 1 2 3